Buenas, Bel, come a todos. Tras dos días del asesinato de una madre a su hija de seis años en Gijón, la ministra que más tiene que hablar sobre estos casos, Ipene Moncerdo, ha rebuznado. Dos días han tardado sus asesoras en darle algún tipo de discurso para defender la aberración que es su pútrida mente y su psicopático ministerio. Antes de analizar lo que dice esta degenerada, fijaos lo que dicen los más mierda del régimen. Acuñan términos como suicidio ampliado y homicidio por compasión. O sea, están creando oxímorons, a cual más aberrante para justificar esta dictadura comunista globalista que sufrimos, como no, en espena de primerísima mano. La ex concubina de esta rata chepuda no ha dicho en ningún momento madre asesina, hija o niña asesinada. ¿Qué va? ¿Para qué? Y encima, si no son suficientes esos dos oxímorons creados por la prensa a fin, ella va y suelta otro, que resulta que es la violencia machista contra la infancia. O sea, que ya los hombres no solamente agredimos a mujeres por el mero hecho de ser mujeres, no por otra cosa. Con lo cual, cada víctima puede ser cualquiera de los miles y miles de millones de mujeres que hay en el mundo. No, esta da un paso más, como siempre, en su psicopatría. Ahora también los hombres ejercemos violencia machista contra las niñas. O sea, ya no maltratamos a niños, solamente a las niñas, por el hecho de ser niñas. En este caso, una madre, una niña, una muerta, la niña, una viva, la madre. Una como las que esta hija de puta, indulta, defiende, protege y jalea. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Y Pena Moncerdo no solamente suelta esta barbaridad de Oxímono para no echar las culpas nunca a una mujer de nada, sino que encima aprovecha para atacar a la supuesta ultraderecha, a la supuesta oposición. Digo supuesta porque obviamente son todos partes de lo mismo. Hay un millón de pruebas que lo demuestran. No solamente la plandemia, ojo, esa rata chepuda que era su marido. ¡Qué bien! Se llevaba con Vox, ¿eh? ¿Ya no se acuerda de esta famosa foto? Con... ¡Espinoso Yogi de los Montes de Tegelos, Tom! ¡Ja, ja, ja, Bubu! ¿Cómo estás, Bubu? ¡Ah, Yogi! Yo no soy amigo de Chepa. Nos pillaron la traición. Estaba actuando. ¡Ja, ja, ja, Bubu! ¡No te lo crees ni tú! ¡Oh! Os dejo con estas declaraciones patéticas, pero antes os pongo otra mujer con criterio, con decencia, con ética, con intelecto, por lo menos lo que muestren sus vídeos. Porque la mujer no es capaz de hacer nada malo. Os voy a ir subiendo artículos para que veáis de qué es capaz una mujer. Tenéis otros 50 artículos más o menos en el vídeo feminicidios. Sí, la mujer es capaz de hacer auténticas atrocidades. Así que sí, es muy factible que una mujer, por venganza, por despecho, resentimiento, celos, por muchos motivos, denuncie falsamente a un hombre. De hecho, ya ha ocurrido. Afortunadamente, esos hombres tenían pruebas que demostraba que la mujer estaba mintiendo. Pero si no tienes pruebas, pues lo vas a tener bastante complicado. Otro motivo por el que una mujer denunciaría falsamente a un hombre es para obtener beneficios económicos, la custodia de los niños y hacer daño a su expareja. Porque actualmente en España, cuando una pareja se separa, en condiciones normales, cada uno lo suyo y custodia compartida. Antiguamente, la custodia era para la madre y el hombre tenía que pasar una pensión compensatoria a su exmujer. Hoy en día, eso solamente ocurre cuando una mujer denuncia por violencia de género. Cuando es una mujer la que comete un crimen, los mismos políticos que denuncian esos crímenes machistas no dicen nada. Directamente los ignoran y además nos mienten descaradamente diciendo que son casos aislados. Y en la noticia siempre hay una explicación. Si mata a sus hijos es que tenía depresión posparto. Si mata al marido es que fue maltratada durante años. O su pareja abusaba de su hija. Es como si buscaran la empatía hacia esa mujer. Hay una historia. En algunos casos he llegado a ver mesas de debate. Te cuentan todos los detalles. El hombre, pues, no aún tiene detalles. Se levanta un día y dice, oh, una mujer, pum, y la mata. Igual el hombre también ha sido maltratado durante años. Igual ha descubierto un montón de infidelidades. El hombre tenía muchísimo estrés y en un brote psicótico sufre de locura transitoria y la mata. Porque es un poquito raro que un hombre que se tira X años con su pareja un día la mata. Si la está matando por el simple hecho de ser mujer. Todos los casos que estoy subiendo son recientes y de España. Hay alguno anterior porque quería mostrar de lo que es capaz una mujer. Y esto no se trata de estar del lado de los hombres o del lado de las mujeres. Yo estoy del lado de los buenos, de los inocentes. Muy especialmente de los niños. Es repugnante ver cómo los políticos utilizan vidas humanas para su negocio. Tratan a las víctimas como si hubiese clases. Todo depende de quién sea el agresor. Todo eso son intereses. Claro, si el Ministerio de Igualdad le diera a todos estos casos el mismo bombo y platillo que le da a los casos de hombre mata a mujer, su ministerio no tendría sentido. Nos dicen que cada vez hay más crímenes machistas. Pues yo lo que pienso es por menudo a panda inútiles. Porque llevan un montón de años. Evidentemente sus medidas no funcionan. No sirven para nada. Para nada positivo. Sirven para destrozar vidas, para crear crispación, enfrentamiento, miedo. Pero evidentemente nos enfrentamos a una sociedad cada vez más agresiva y más violenta. No, no son solamente los hombres los que están matando a mujeres. Hay un índice de criminalidad en España que nunca hemos conocido. Preguntaros por qué. Y miren, dejen de enfrentar a las víctimas. Todo el cariño y el respeto ante el dolor de esa familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Nosotras vamos a luchar siempre contra todas las formas de violencia contra la infancia. Ahí tienen la ley de lucha contra la violencia contra la infancia a la que ustedes votaron en contra. Nosotros hacemos leyes. Ustedes generan odio. Y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando también contra la violencia machista contra la infancia. Condenamos ese asesinato y además quiero manifestar el respeto ante el dolor de sus familiares y de sus seres queridos. Creo que hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas. Este gobierno lucha y luchará contra todas las formas de violencia contra la infancia y de hecho ahí tienen una ley pionera para luchar precisamente contra todas las formas de violencia contra la infancia para poder prevenirla, para poder luchar con mecanismos eficaces desde el Estado hasta poder erradicarla. También para luchar contra la violencia machista contra la infancia de la que la derecha y la extrema derecha nunca han manifestado su conformidad. Por tanto, respeto y cariño ante el dolor y el sufrimiento de la familia de esta criatura asesinada en Gijón y por favor dejemos de alimentar esa crueldad que supone enfrentar a las víctimas y usar su dolor políticamente.